Gracias Jesús No te alejes de mí, ese enemigo me ha rodeado No te alejes de mí, ese enemigo me ha rodeado Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí Que se derrite dentro de mí Tu amor, tu bondad me acompañará Tu amor, tu bondad me acompañará Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nunca te alejes de nosotros Nunca apartes tus miradas de nosotros Nunca, mi Señor Del cielo como la niña de tus ojos, Señor Amén, aleluya Bendito seas, Señor Gloria a ti, mi Dios Te alejes de mí, mis enemigos me ha rodeado No te alejes de mí, mis enemigos me ha rodeado Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí Que se derrite dentro de mí Tu amor, tu bondad me acompañará Tu amor, tu bondad me acompañará Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor ¡A tu casa iré, Señor!